El astronómico contrato de Messi con el Inter Miami, lo que se sabe hasta el momento. La noticia sobre la llegada de Messi al Inter de Miami ha generado un sinfín de especulaciones. ¿Cuánto ganará el astro argentino en el club de Florida? Aunque aún faltan detalles para finalizar la firma del contrato, varios medios de comunicación dan por hecho la llegada de Messi, e incluso el mismo jugador ha expresado su deseo de hacer parte del Inter. Según informes, Jorge Mas y David Peckham, propietarios de la franquicia, finalmente verán cumplido su sueño de llevar a Lionel Messi a la MLS. Sin embargo, las negociaciones fueron fundamentales para convencer al futbolista, pues además del salario fijo que ganará, a La Pulga se le ofrecieron dos variables asociadas a Adidas y Apple TV. Messi se beneficiará al recibir una parte de los ingresos generados por las suscripciones a la aplicación de Apple TV para ver la liga norteamericana. Además de obtener un porcentaje de las ganancias que Adidas genera con su incorporación al fútbol estadounidense. En total, el delantero percibirá 43.1 millones de dólares, equivalentes a 40 millones de euros por temporada en un contrato de tres años, que incluye una cláusula de salida al finalizar la primera y segunda temporada. ¿Cuándo debutará en la liga? Según el calendario oficial del Inter de Miami, Messi podría debutar el 1 de julio, cuando el club se enfrente al Austin Football Club en el DRB PNK Stadium. Sin embargo, fuentes cercanas al equipo han revelado a The Athletic que el primer encuentro de Leo con el Inter de Miami no será en la MLS, sino en la Leagues Cup el 21 de julio. ¿Qué piensas acerca de la salida de Messi del fútbol europeo a los Estados Unidos? ¿Te gustó esta información? Síguenos para obtener las mejores noticias.